muy buenas cromeros y cromeras otra vez estamos aquí para darle darle temita aquí al archivador para darle temita a los códigos los códigos que vienen por aquí tenemos otros cuatro equipos para poner en el archivador de adenarín xl 22 23 por cierto la trasera está guapísima este año hay 14 temporadas en liga o sea muy 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 bonita vale venga pues seguimos almería athletic club atlético de madrid y barcelona y betis son 5 son 5 los que vamos a poner venga 55 equipos ahí está el cádiz en el vídeo anterior dice que eran 4 y no bueno un equivoco lo tiene cualquiera venga saldua número 94 esta saldua luis hernández del cádiz el cádiz que es lo que nos toca ahora a poner al cádiz víctor juz 96 más defensas fall y rubén alcaraz ya siguiente página está alex fernández el hermano de nacho fernández del real madrid iván alejo bryano campo el uruguayo rubén sobrino delantero también de la cantera del gran madrid lozano está a este chico también lo trajo la cantera pero del barcelona negredo otro de la cantera de madrid pero bueno él dice que es de la cantera del rayo eso sí que es cierto que lo dice muchas veces y luquitas pérez 108 el que causó un revuelo tremendo cuando se ha ido al deportivo la coruña el último día del año 2022 bueno pues ha quedado una aquí en el centro solamente del cádiz no está nada nada mal venga vamos con el celta su escudo bueno muy bonito muy bonito también el escudo se del celta este azul celeste pues queda muy bien en lo que es la carta marquesín 110 iban villar portero suplente hubo mayo cuidado porque llegamos aquí una racha de poner sin dejarnos un bolsillo para bajar vacío tela de sobrino todo esto venga venga otro otro por aquí venga hay du ahí está al 113 sí señor vamos con hay du vamos con núñez 114 seguimos con el hype vamos 115 mingueza 116 javi galán bueno 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 vamos a completar una página vamos a completarla sí señor completamos una página entera la primera que completamos en este 2023 vamos ya primera página completada la del celta de vigo gabri veiga 119 aquí se corta la racha porque el 118 no le tengo 122 122 ser vi 20 21 y 22 cada vez que pronuncio este nombre de servi no sé por qué no sé por qué me viene la mente mao cruz campo y todas esas cosas todos vamos con larsen y ahí está 4 solamente ponemos aquí del celta venga el elche ahí está típico color verde del equipo frangiverde que tiene muy mala pinta en tiene muy mala pinta este año no va a ser complicado muy complicado que se salve bernet por lirola tan complicado como que lleva entonces son 4 o 5 puntos en 14 jornadas o sea me parecen muy muy pocos 133 a ver si me he equivocado yo ah claro 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 sabía yo que había algo aquí raro sabía yo ahí ahí y ahí y ahora collado siguiente página vamos te temorente que hemos llegado ya hemos llegado a la mitad y estaba intentando meterlo por el otro lado y hemos llegado a la mitad del archivador 140 bueno de mitad una de la mitad quiero decir 141 van cuatro partes los primeros cuatro del archivador que nos hemos gastado peremilla roger y lucas boye bueno pues esta página sí que está ahí casi casi completa ahí han quedado dos tres de la otra vamos con el español ay pues tenía por aquí yo tenía yo por aquí el escudo y que vamos a poner ahora mismo que es que no lo tenía por ahí no lo tenía sacado ahí está vale escudito del español el 145 valiendo álvaro fernández oscar y sergi gómez que no doy el código el código siempre para vosotros para el más rápido del oeste además que estoy haciendo una cosa que lo estoy poniendo como estreno, entonces todos sabéis a la hora que es a la hora que va a salir en Youtube entonces ahí no hay más que mirarlo el primero de los primeros Vinny Souza por aquí tenemos a Kei Dibare que el otro día supe que Kei Dibare venía de la cantera del Atlético de Madrid bueno, no exactamente mentemente de la cantera pero sí que vino desde muy pequeño al Atlético de Madrid se me había escapado a mí ese nombre jugado ahí viene José Lu el hombre que hizo callar al Card Nou con su gol con el español y Martin Bradway bueno, tenemos ya a ver cuántos tenemos hemos empezado con el Cádiz Celta 1, 2, 3, 4 venga, vamos a poner otro y que sean 5 o 100 y más y vamos ahí David, Soria con el Getafe Soria Casilla Dagon Angenet Domingos Duarte Angileri Luis Milla Aleña Aleña Xeoani Cristian Portugués Portu y acabamos con Borja Mayoral y Munir al Haddad pues ahí está uy pues me he equivocado porque aquí vamos a Munir ahí vale, ya está equivoco de los pequeños venga pues nada más y nada menos ya nos queda algo menos para acabar esta primera caja colocar esta primera caja en el archivador Adrenalin 22-23 venga no dejéis de seguirme no dejéis de suscribirse todos los vídeos Adrenalin pues los tenemos aquí pues estamos ahí estamos ahí no somos los primeros pero siempre estamos rozando el palo venga un saludazo dale me gusta si os ha gustado y adiós y adiós lo que nos ha gustado y adiós no dejéis de seguirme